Música Libra de mi vida, Libra de mi corazón, que bueno que me acompañas en el día de hoy Muy importante, yo quiero que sepas Libra, que ha habido circunstancias así como que no terminas de mejorar en tu salud Ha habido ciertos problemas por ahí como que no terminas de avanzar Tratamientos o que no has servido para nada O que no has tomado la medicina ideal para que te puedas recuperar ¿Ustedes saben algo de este signo? Es que cuando se enferma de verdad cae en un momento donde no consigue como que la solución al problema Pero también muy inducido por sus emociones, muy inducido por sus sentimientos Y porque si definitivamente has estado como en altos y bajos Hay algo que te dolió muchísimo o una persona que te hizo algún comentario Que te dio como pena o te dio coraje, ¿verdad? Y ese coraje que no lo has podido trabajar Salud, muy importante, por favor, las situaciones a niveles de la espalda, de la columna Una caída que yo puedo ver Pero es que también a veces somos como un poquito necios, ¿no? Entonces seguimos haciendo lo que nos perjudica o estamos comiendo lo que nos perjudica Se habla de vicio, no solamente de vicio negativo Si nos estaríamos hablando de ahí de un documento, una pastilla, algo que hagamos, ¿no? Constantemente y que nos va a estar perjudicando en vez de estar mejorando Mira, no estamos hablando de un vicio que puede ser tan negativo Porque hay vicios que de repente también nosotros asumimos El consumo de un medicamento constante y sabemos que nos perjudica Y lo seguimos tomando Los nervios, analizar mucho las cuestiones de los nervios No salir corriendo, no tomar decisiones a la ligera Porque estaríamos asumiendo un error o perdiendo el control hasta de nuestra propia casa Por estar firmando o estar pensando en ilusiones que así no son Castillos en el aire que creamos inconscientemente Así que es muy importante que reacciones con el número 31, por favor El número 31 te hace analizar las circunstancias de la vida Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior Y ahí va a ver nuestro canal de YouTube